bueno chicos es tiempo de iniciar una semana más y ver lo más destacable que pasó en la comunidad con cap y cosas random para llegar a 10 minutos y no olviden que si menciono algún teaser trailer pack de imágenes o cosa parecida y la quieres ver completa el link para que lo hagas estará en la descripción y chicos no olviden que ya hay suscripciones para el canal con budget acceso al disco del canal entre otros beneficios así que no olviden suscribirse ahora si sin más preámbulos comencemos empezando con una noticia sumamente polémica dice y está cumpliendo 10 años y está lanzando bueno muchos productos para celebrarlo pero entre toda su gama de publicidad pasó algo excepcionalmente polémico y es que oímos de nuevo la voz de robin williams como el genio de aladín esto levantó la ira y la indignación de celda williams la hija de robin quien acusó directamente a disney de estar usando y a para robar la voz de su difunto padre disney se defendió diciendo que no fue de tal manera sino que usaron simplemente grabaciones que tenían en el archivo pero la polémica está ahí y celda en caso de que no lo sepan es parte de la huelga de los actores y demás y es una extrema contraria a las inteligencias artificiales para recrear de manera artificial rostros voces de actores y demás como debe de ser porque en caso de que no haya dejado claro mi posición yo también estoy en contra y bueno aquí tenemos un antecedente para la guerra y otro motivo por el cual la huelga de actores se sigue extendiendo entrando en el tema de la televisión la actriz mil y bobby brown a quien podemos ver en esta innecesariamente sexy foto de archivo ilegal desde hace ya casi un año ha dicho que cuando acabe la quinta temporada de extranger things bueno va a terminar para siempre con 11 eso puede sonar algo obvio sin embargo todos sabemos que netflix depende muchísimo de extranger things y algunos pensarían que iban a querer hacer un revival un spin off o alguna que otra cosa de vez en cuando para ya saben seguir explotando la marca pero no van a contar con mili porque de por sí ya le está yendo bien ahora hablando de marvel ya se ha confirmado bueno es más que nada el chisme de lavadero pero esto era algo muy esperable las series de marvel van a tener un bajón tremendo de presupuesto para que se den una idea estas series de pocos episodios 16 tenían el mismo presupuesto que una de las películas del cine sin ningún beneficio de taquillaje fácilmente cada episodio de una serie de marvel costó unos 30 millones de dólares y honestamente con tan pésimos y ya y demás no sé en qué se lo gastaron pero bueno aparentemente el futuro de marvel en la televisión es hacer especiales ya saben pequeñas películas capítulos extendidos cosas de una hora de presupuesto bueno pero no derrochar tanto dinero por otra parte en un tema de netflix head of stone el más reciente proyecto de la actriz galgado de quien podemos ver en esta otra innecesariamente sexy foto de archivo tuvo malas críticas sin embargo está haciendo un tremendo éxito y es parte del top de reproducciones en todo el mundo lo cual demuestra que gal sigue vendiendo casi lo que sea y bueno espérense más proyectos de ella con netflix y quizás una secuela de hair of stone ahora pasando a una nota animada inservible ha lanzado su tráiler de la segunda temporada después de un largo tiempo de espera y de hecho fue una buena semana para sus fans ya que también estuvo el tráiler de ovni man en mortal kombat así que podemos pensar que 2023 lo que queda del año y 2024 será una buena época para sus fans en otro tema de disney warby david mejor conocido como willow atacó fuertemente a disney por haber prácticamente desaparecido la película reciente de todos los servicios recuerden la borraron por el tema de evitar impuestos y no creo que la lleguen a rentar a ningún otro servicio ya saben disney si es muy protectora prefieren destruir las cosas y perder dinero que rentar o vender así que espero que la descarguen de cuevano de algún lado chicos porque esto va corriendo a los media que uff no me sorprendería que termine siéndolo por otra parte y siguiendo con el tema de los live action disney al parecer quiere intentarlo con las gárgolas si recuerdan todos los niños de 30 años las gárgolas fue un hito en los años 90 y siguen siendo muy queridas de hecho con disney plus disney terminó descubriendo que esta serie que bueno todo su catálogo de los 90 tiene todavía más fans y genera más reproducciones que la mayoría del ucm y de pasos ha significado que una nueva generación para variar puede ver una caricatura de acción bien animada lo curioso es que en vez de un revival al menos de momento no hay revival voy a aclarar pero en vez de eso están apostando por una serie live action la cual tendría al creador greg weissman involucrado y al guionista de las películas de anabel personalmente la infacción no me causa algo de repeluz en tiempos actuales será completamente sigue hay para las gárgolas y honestamente hagan una animación clasificación r ahora sí con sangre y demás con eso rompen el internet pero bueno vamos a ver qué tal resulta ahora entrando en el tema del cine bueno vamos a seguir cometiendo necrofilia con el cadáver de disney y lo mejor de todo es que ya hay una cola bastante larga de gente que se apunta para eso y es que bueno el contexto es este de daily wear es todo a una pequeña ni tan pequeña honestamente una productora conservadora estadounidense son dueños todavía de varias cadenas de radio podcast y demás y bueno son conocidos por ser extremos contrarios a la ideología wow y a las películas de disney ya prácticamente lo que sea eso si no los estoy alabando ya que están a un pelín de pasarse de ser digamos conservadores a irse al lado extremo y ser radicales pero bueno el caso del asunto es que una de sus colaboradoras más usuales de hecho tiene un canal de youtube que creció gracias al apoyo de daily wear es red cooper a quien podemos ver en este innecesariamente sexy y supongo no muy cristiana foto de archivo bueno que creen de daily wear quiere lanzar una película de blanca nieves con ver cooper haciendo la de blanca nieves y la quieren lanzar en 2024 y ponerla en cines casi al mismo tiempo que la versión de disney con choconieves y que creen lo interesante es que estos señores repito no es que sean una productora pequeña tienen su dinero y ya lanzaron un trailer y este es prácticamente lo que todos nos hubiéramos imaginado con una versión live action de la animación clásica de disney es igualita en pocas palabras en 2023 el futuro presidente de méxico y con eso me refiero claro a guillermo del toro humilló a disney en su propio terreno con pinocho y ahora un grupo de aleluyas van a hacer lo mismo pretenden hacer lo mismo con choconieves si son ustedes diabólico les prometo que voy a hacer reseña de esas dos películas y me voy a dar gusto bueno entrando a temas más serios y continuando la guerra contra el sigue y desplazando a los actores mark hamill ha sido el siguiente que atacó a disney es bien sabido que aunque disney lo ha logrado poner un poco en cintura jamie no está nada contento con las prácticas del rato con miguelito y él dijo lo que es obvio lo que cualquier persona con cerebro debería saber alguien tenía que continuar a luke skywalker si sin embargo debió ser otro actor cosas como pasan con superman batman el doctor who pasar la antorcha y no simplemente robarle los derechos de su imagen y bueno ya lo saben yo apoyo al mejor joker de todos ahora en otra nota de disney bueno ellos que están planeando el reboot de la liga extraordinaria en caso de que no lo sepan el cómic técnicamente terminó en manos de dc pero antes de hacerlo los derechos cinematográficos eran de foxes por eso que ellos lanzaron la película que salió hace 20 años si ya estás viejo amigo muy seguramente en ese entonces estudiaba si ahora tienes hijos pero bueno el caso del asunto es que extrañamente se están buscando bueno intentarlo de nuevo nada raro el usm se está hundiendo y esto es superhéroes y no lo es a la vez bueno quiero que todos ubican a la liga extraordinaria lo interesante es que van a recurrir a brad pitt quien tomará el lugar de sean con erin como alan quaterman como miembro de la liga extraordinaria y muy seguramente también será el líder del equipo pero bueno esperemos que pitt se encargue un poco de que esto no sea un fiasco respeten más el estilo stem punk y un largo etcétera lo interesante es que quizás en el próximo par de años veríamos la nueva versión del equipo y hablando de traer cosas del pasado a esta década alguien tuvo la asombrosa idea de traer de vuelta a la versión de la película live action de mario bros esa cosa horrible y profana donde nos dijeron que mario y luigi son mario mario y luigi mario honestamente yo todavía no superó eso bueno va a regresar en una versión remasterizada a los cines básicamente quieren venderla con morbo y bueno burlarnos del pasado quizás les funcione ahora entrando en un par de notas del terror screen va a seguir por muchos muchos años ya se habla de una séptima parte eso es curioso ya que técnicamente ya estarían siendo la franquicia de terror más larga asociada a west craven ya que freddy sólo tuvo seis partes oficiales después vino la nueva pesadilla y el crossover con jason pero bueno aquí ya se planean cuando menos dos películas y una serie se dice que neve campbell va a volver y bueno supongo que tienen que aprovecharla mientras todavía dure pero lo más probable es que termine cediéndole la antorcha a alguien más y esto se vaya por el reboot créanme creo que ya estoy planeando un par de vídeos de screen pero bueno la franquicia va a seguir ahora en una nota interesante cloverfield 4 ya está en planes y el encargado de dirigirla sería dan trachambert quien es conocido justamente por cloverfield lane depredador presa y me parece que él fue el que hizo esa extraña animación del juego de portal bueno mal que bien él ya conoce la franquicia la trabajo y vamos a esperar que salga bien ahora en otra nota interesante de esto de seguir con los superhéroes pero no del todo al parecer bloom house conocida por el terror sus películas de terror actuales las más decentes porque new ley cinema no termina de morirse y de no dar una al parecer se encargará de spot para este proyecto de spot tiene mucho tiempo en el limbo de hecho tan pronto como la película original fracasó hace ya más de 25 años bueno se ha querido traer de regreso al engendro y al parecer bloom house lo haría y bueno ellos tienen un presupuesto pero quieren mantener el tono del terror de hacer una mezcla de géneros algo que para espon que es bastante bueno y vamos a esperar por el momento tengo ánimos ahora entrando a otra mala noticia los expandimos van a continuar pero sin sylvester stallone es bien sabido que a pesar de ser un veterano al stallone le vieron la cara y le quitaron rojo cuando menos creen y ahora los expandibles y bueno la mierda se va a ir a niveles estratosféricos una nota que me duele porque sólo en caso de que alguien no haya notado lo vio el intro del canal lo base en el de los expandibles porque me encantaba la primera película pero bueno pasando a más temas de remakes y otras cosas al parecer matthew began va a estar ocupado él ha dicho que quiere continuar con la marca de kingsman a pesar del fracaso de la precuela e interesantemente ha mencionado que quiere un remake de kick ass es interesante porque ya saben a la segunda parte no le fue bien pero realmente la saga quedó inconclusa nunca nos dieron kick ass 3 lo curioso con este tema recuerden es que todo esto está asociado mucho a marc milar y hay todo este tema de de que bajita la mano se está planeando ya una película de némesis uno de los proyectos más conocidos justamente del universo de marc milar así que quizás todo esto sea parte de un intento de sacar adelante una especie de milar world en life action no lo duro ese universo se presta mucho para eso pero aún estamos en un largo veremos ahora entrando un par de notas de marvel sucede algo interesante y es que se ha dicho que mister robot también llamado rami malek al parecer se la tiene jurada la empresa ellos lo descartaron cuando él todavía no era conocido cuando el usm empezaba y él todavía no era mister robot y bueno ya le han ofrecido papeles y los ha rechazado también hay que tener en cuenta que se sigue considerando en hollywood que ser un superhéroe es una excelente manera de estancar tu carrera para siempre cosa que es cierta así que quizás simplemente ahora que ya no lo necesita porque ya alcanzó la fama bueno lo está dejando pasar ahora en una nota que pudo ser grandiosa hace algunos años hulk tendrá su película recuerden cual que estaba atrapado en un limbo porque era propiedad o bueno parte de los derechos estaban en universal pero eso ya no es así lamentablemente bueno sabemos marvel el usm nunca hizo un buen uso de hulk después de la película del 2008 lo querían reemplazar con el hulk pero debido al tremendo fracaso bueno ahora si quieren una película de planet hall o inspirada en él a estas alturas y con el usm como está honestamente yo digo a esa cochinada ya para que la quiero pero bueno quizás nos den la sorpresa ahora pasando una nota interesante hay rumores de que el actor sebastian south acabó que el soldado de invierno va a dejar marvel según dicen su contrato está por acabar y aunque creo que muchos lo quisieran ver tomando el man del capitán estados unidos bueno él será uno de los caídos en la película de los thunderbolts así que bueno no se encariñen o vayan perdiéndole el cariño a bucky por otra parte matthew vangau si otra vez el que raro esta semana se dio a conocer bueno estuvo de moda ha mencionado que lo querían para dirigir x-men 3 de lan stan pero lo rechazo por algo curioso se dio cuenta de que lo querían engañar recuerden hall y berri pensaba dejar las películas de los x-men por el poco protagonismo que tenía su personaje cosa que según ella incluso contravenía los cómics y de hecho eso es cierto y menciona que el guión que le habían dado a él es el mismo que le habían dado a hall y berri y este era falso ya que no planeaban hacer la película teniéndola de protagonista y él se dio cuenta siendo la razón por la cual pasó de dirigir esa película y bueno aparentemente hally se quedó aunque cuando menos le dieron un poco más de protagonismo y ya en una última noticia la película de craven el cazador se ha retrasado hasta agosto de 2024 más de seis meses unos 8 para lo que era su fecha de estreno y lo cual no es una buena señal ya que generalmente eso termina indicando que la película es pésima y que la van a regrabar sin ninguna piedad así que bueno no creo que nadie esperará mucho pero el nivel está de morbió para abajo y bueno chicos eso es todo por ahora díganme qué opinan acerca de todos estos temas y si este vídeo les gustó ordenan que compartan yo soy Charles Mustaine nos vemos en la próxima